Hola bandita, jajajaja se oyó medio joto pero lo dejo. Les voy a contar una creepypasta que se me ocurrió cuando iba a la cocina por una naranja a las 4 de la mañana, a esa hora te pones pensativo o antojadillo pero bueno me toco estar pensativo, disfrutenla. Era un sábado por la mañana, de repente me entró una llamada de mi compa Eduardo, para que lo acompañara a una placita ya que tenía que hacer el pago de un teléfono, para eso pasó por mi en su carro ya que sería más rápido. Íbamos en una autopista poco transitada en camino a la placita, yo era el copiloto, muy junto de nosotros había un coche, empecé a tener escalofríos y sentir una mirada, volteé y vi que era un bebé cumbiero, pero a este le sangraban los ojos, y su cumbia no era la típica alegre Lo único que pudo interrumpir su mirada penetradora, fue el derrape del carro ya que mi compa perdió el control, íbamos a chocar pero solo me dejó aturdido con la vista nublada y un zumbido Ya estábamos llegando a la plaza, y nos dirigimos al local donde mi compa, tenía que hacer el pago pero le dije que tenía que ir al baño ya que no me sentía muy bien, cuando iba en camino al baño pude notar que el bebé cumbiero me estaba siguiendo así que me apresure lo más rápido que puede al baño, pero al entrar lo encontré esperándome Le pregunté por qué me seguía pero solo me respondió Tú te salvaste, tómalo como una advertencia, y recuerda salir con cuidado, no se te vaya a enterrar un vidrio jajija No entendí nada de lo que me dijo, vi que desapareció, así que iba de salida del baño, de repente me detuvo un dolor de cabeza, terminé cayéndome desmayado pero Al parecer desperté, estaba el carro volcado, habían unas personas intentando reanimarme para que saliera, salí de allí sin comprender nada, logré ver que los bomberos y la ambulancia intentaron sacar a mi compa A mi me llevaron una habitación del hospital para descansar y revisarme, después me enteré que mi compa, había muerto en el traslado hacia el hospital Hoy se cumplen dos años desde ese día, le conté a mis amigos y familia, pero supusieron que estaba loco o traumado por el accidente y la muerte de mi compa Me llevaron a la fuerza con un psicólogo, nadie me cree, algunas veces logro escuchar unas de sus cumbias y pocas veces lo puedo ver espiándome Pienso en terminar con toda la carga que llevo conmigo pero, pienso que las cosas pasan por algo y aunque no puede prevenir nada de lo que pasó Tal vez pueda dar a conocer y prevenirlos del peligro de ver a un bebé cumbiero sangrante Eso ha sido todo amigos, espero les haya gustado, y ya se la saben, no se topen con un bebé cumbiero sangrante Si no les pasa nada pues yo les iré a jalar las patas, jex jex Aaaaaaah ¡Qué guachín! ¡Facita! ¡Y eso!